Buenas, buenas. ¿Cómo se dice que andan? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, hoy me levanté y digo, quiero jugar algo distinto. ¿Por qué no le mando una vuelta un ratito a la FEMUS? Jugadito difícil, ¿eh? Creo que me quedé trabado hace un tiempito atrás. Ah, disculpen la voz, pero bueno, hemos andado de curda de nuevo. Estas Pascuas no les aflojó ni nada. Obviamente, cumplimentando que el viernes no se come carne. Hay gente que dice que el miércoles tampoco se come, o que en realidad no es la carne, sino es dejar de hacer algo que uno siempre hace y le gusta, y como por ahí abandonar esa actividad para hacer otra cosa, y eso sería justamente el esfuerzo que uno hace por el hecho, digamos, de las Pascuas. Bueno, chicos, a ver, creo que el que jugamos de abajo, quiero ver un poquito los botones. Este para arriba, este para hacer el slash. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos combinaciones, ¿no? El mapa. Acá. Bien, aprovecha lo que hicieron ante la caída para realizar un poderoso ataque en pica. Bueno, con el X, ok, que justo ahorita estoy usando el joystick de la play. Así que sería el cuadrado o la X, no sé. Vamos a probar. Aparentemente está marcando lo que son de play, así que debe ser el A o la X, ¿sí? Y con todo eso es el A o la X. Ah, no, con el último es... A ver, no con todo el A o la X. Sería... Acá tenía un tercer golpe, el último, pero esto era solamente si había en mi amigo. Con este nos cubríamos. Ahí hacemos ese. Después teníamos el superpoder que era... Ah, no, no tenemos que decir agua, ¿no? Tenemos que autoflagelarnos. Ahí estamos para detenernos. Entonces ahora, por ejemplo... Ahí lo hacemos. Mata todo lo que está en la superficie prácticamente. Nos volvemos a autoflagelar. Qué juego con personas, gente. Así que... ¿Qué más había, caché? Bueno, vamos a ver qué onda. Ah. Creo que en el último... La última vez que jugué, hice el superpoder acá. Y se abrió de la nada un lugarcito. ¿Sí? El lugar exacto sería, ahí pongo el mapa, acá. Donde está, digamos, el... El estandarte ahí para grabar o para reaparecer. ¿Sí? Ahí se abrió un lugarcito. Y había otro, creo que... Ahí, vengan por acá. Por allá. Vamos, por allá. Por acá, por acá. Por acá, chicos. Había un bichito acá abajo, que no sabía cómo matarlo. Bueno, tiré el poder. El poder que se hace con la... Con el L2. ¿Sí? Configuración... Normal. Y ahí, justamente, hizo lo que tenía que hacer y bueno. Y nos mandamos. Bueno. Me toco un matancito. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo han pasado las Pascuas? ¿Han comido huevitos? No. De uno o de dos. Ojo con eso, ¿eh? Comen huevos de uno o de dos. Ojo con los hombres. Con los gordos. Que anden comiendo huevos de más. Deja a los hermanos sin huevo. A los primos. A los padres. Algunos también. Son osados. La cagada que le meten. Bueno. El que se comió todos los huevos. El futuro que le vea, ¿no? Comiéndose todos los huevos. Quería avanzar por otro lado. A venir un poquito. Que me das patita. A ver acá. Uy, sí, sí lo mando. ¿Qué ha habido por acá? No, no, por acá. Está en un regreso. Sí, sí. Acá están en otras partes, chicos, ¿no? Acá había un par de bichas. Acá me le van a dar, pero qué. Aquí no te imaginas, ¿no? No, me lo dio. Y ya tengo... Chao. Ah, está bien, me pega. Sí, le pigo. No, pará, pará. Me pega, como yo le pigo. Qué guacho que es. Bicho duro de mierda. ¿Puedo bajar acá o no? No. ¿Por qué será? No sé. Soy loco, pero cómo se va a salir acá, ¿no? Claro, porque si yo pudiera bajar... Ay, no sé, no, no me paro. Acá no la dan, pero aquí es la china. Uy, es que me la dan, me la dan, ¿eh? Me la dan. Andá a matar todo esto junto, ¿eh? Uy, agarrá un bolito, chicos. Bien por nosotros. Bien, bien. Este boludo, mirá, me tira y no, no, no llega. Bien, vos, hazlame. Bueno, agarramos un ítem ahí, ¿eh? ¿Quién es lo que yo estaba buscando? A ver qué se trata. Bueno. Esto lo agarramos. Esto es capilares de Tentudia. Esto es cabellos espinados de la ejecutación de lo que... ¿Pero qué nos da esto? No nos da nada. Haz un ítem. Que igual hay que saber para qué sirve. Haz una llave. Es para abrir algo. Son objetos claves que son como llaves para abrir o hacer tal cosa u otra cosa. Perdón. Bueno. Ahí no había más nada, ¿eh? O sea, ahí no podemos subir, nada. O sea, que simplemente... No, para, para, para. Para, para. Vamos a volver la cara a vida. Decimos bien, ¿eh? Si vos te pones a matar a todos los enemigos ahí, yo te digo, estás frito. Porque no tiene ningún sentido. Y además, te saltan de todos lados. Están en los de abajo que te van pegando y te pega el de arriba que va para aquel lado y que encima flota el aire. Y para poder pegarle, tenés que saltar. Estás en el lugar que solamente tenés que correr, agarrar e irte. Por lo menos hasta donde yo entiendo ahora los poderes que tengo, no se puede hacer más nada, chicos. Esa es la verdad. Bueno, sigamos. Es que no hay forma. A ver. Si se engancha eso con el de arriba. No, sí. Es lo mejor que tengo ahí arriba. Tres tengo. What the fuck? Y bueno, qué difícil. Yo le digo, parece fácil esto, pero no te perdona ni nada. Es que no te perdona nada este juego. Así de sencillo. Un jueguito para hacerlo varias veces. O sea, tenés que hacerlo varias veces para que realmente funcione. Y solamente se va a aprender con el error. O sea, vos lo podés pensar un par de veces, pero por ahí te salís con cualquier cosa o un enemigo nuevo y de repente tenés que volverlo a hacer y volverlo a hacer. Vamos a ver si hoy estoy inspirado y lo paso. Vamos a ver. Decidme mucha suerte. Ahora hay que buscar platita. La plata acá es matando cosas. Esto se mata, ¿verdad? No. Está muy concreto la vez. Y acá era el slash. Y el cuadrado. Me matan, si no. Sí. Me recorre. Bien yo, bien yo. Les he recordado. Contra toda expectativa. Y acá. Vamos a intentar no gastar el poder. Sin que nos peguen. Ok, bueno. Tengo la nueva técnica ahí para sacarlo. ¿Cuánto tiempo está de esto? Ah no, dos o tres veces. Y ahí vamos. Una, dos. ¿Dos veces o tres? No sé qué. A ver, vamos. Una, dos. Dos veces. Dos veces y acá. Acá tengo este. Este que está bien, bien duro el guachito. Que esto se cae, chicos. Uy. Má. No, no te me callas mal. Ay, me lo dio. Es que ahí. Me agarro el amo. Me agarro el amo, ¿ah? Vamos a dar que voy a pagar. Vení. Vení tranquilo. Es que viene con todo el guacho. A ver, ahora. Quiero que no me saque vida. Quiero pasar lo mismo que me saque vida. Ahí está. Por lo menos posible. No sé si me entiendes. No sé si vos me estás entiendiendo lo que yo te hice. Porque si no, con poca vida no avanzamos. Acá la vida no se te regenera y nada. Vení que usó un guachito, ¿eh? Sos duro, ¿eh? Sos duro. Sos bien duro. Estás bien helado. Y no por comer helado. Está bien helado. A ver, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde iríamos? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? ¿Qué nos conviene? No sé. ¿Para la izquierda? No sé. No sé. Ok. Ahí estamos de nuevo Ahí estamos de nuevo, bueno Tengo más vida en este lado, el lado derecho Y aquí tenemos un hit ¿Cómo veo que se cae un piquete? Ay, si mueve, mira el watch Si mueve y si mueve Chao Chao, a tu casa Activamos este Ay, ¿cómo me la diste? Carga movida Uh, loco, pero para un poco Está re difícil irle acá Encima cuando hace el poder no le puedes pegar Uno más, uno más Uh, lo salto justo, ¿eh? Tomá, tomá Bueno, estábamos ahí con la vida, ¿eh, chicos? Estábamos ahí Estos bichos voladores son Bastante molestos Llegaré, sí señor Cuando la recuperamos una Tenemos un poquito más Y acá podemos hacer para abajo ¿Cómo que no podemos hacer para abajo? ¿Cómo llegas a agarrar eso? Ay, me la di Me la di, me la di No, no No Me la di Me confié, no miré Qué juego más Porquería, mira Qué juego más Difícil, loco Es un juego difícil Pero, ¿qué me estás contando, loco? Qué juego difícil Otra muerte más ¿Qué me estás contando? ¿Qué será que se dice que se hace ahí? Por favor Yo te puedo decir, mira Pero vos sos loco Pero vos sos loco, ¿viste? Bueno La idea es que Vamos contando platita Que tenemos que contar 5.000 pavos 5.000 pesetas Y ahí le mandamos Y damos Nos vamos a volver a esperar con esto ¿Vale? Soy enemigo tan particular, ¿no? Había un Un boss, me acuerdo Que tenía también Que tenía un baúl En la En la espalda Que era uno de los primeros juegos de ¿De cómo se llama? De la gente que hace el GTA Que se llamaba No sé cuánto Revolver Algo así Que había un boss Que era con Que tenía una tau Estoy viendo un juego Qué viejísimo No me puedo acordar ahora bien ¿Cuál era el juego? No, no te caigas No me puedo acordar cuál era Pero Me acuerdo que Era una balacera Bárbara Porque el juego realmente Era bastante El bicho era bastante Chupador de balas Se comía los programazos Pero De a cinco de la vez Mira Round de revolver Un jugadito viejo Viejo pero viejo Vamos ¿Qué manda acá? ¿Qué manda acá? ¿Qué manda acá? ¡Ah! ¡Le erró! Dímelo Dios No, que no te quiero Tenía abajo Nada más Chao A tu casa ¿A dónde le vas a pegar? Es más importante Que pegarle Porque si no Te caes Al vacío ¡Oh! ¡Uy! ¡Le pide! ¡No! ¡Ay! Mira Dios ¿Qué pido? Por loco Por loco Me lo merecía Me lo merecía Me lo merecía Bueno Acá vamos una guita A ver qué pasa con este No, no Voy a derrimar Le derrimar Le derrimar Uno más Un más Chao ¿Cuál es el tema Chicos? Cuando uno salta Para pegar También te puedes caer Así que tienes que saltar Para el lado derecho Pegarle Y después vuelve Y después vuelve Para el lado izquierdo Si vos no lo haces bien eso Te caes para abajo Y bueno Se puede imaginar ¡Uy! ¡Vaya que lo tengo! ¡Ay! Me derre acá ¡Ay! Mira, no engañes Ahí Le fui para la derecha Le quiero tirar Para el otro lado Ojo con eso ¿Eh? Que puede ser un método Ojo con eso ¡Ay! Bueno Tenemos esto Sabre Dios Cómo hacemos Para mí Hay que tomar Bien para allá A ver No hay nada acá Y tenemos que clavarnos En la pared Y después Subir A ver Ahí está Y cómo agarramos El morirte De aquel La verdad es que Ahí me mataste Ahí me mataste Porque si salto De la pared La otra No llego a mi espalda Y si salto De acá Llegar No Tengo que saltar Del escalón Este que está ahí En el medio Pero sin agarrarme De la punta No sé Tiene que haber Una forma ¿Será que necesito Otra herramienta? Lo vamos a intentar Ahora que no El enemigo Y si no morir No morir Ahí está Ahí está Bueno Ahora cómo volvemos Ha obtenido el A ver Vamos a leerlo Sin que se nos caiga El personaje El ideal del vacío Recipiente cristal Guero capaz De contener bilis Ah Qué asco Un poco de fuente de luto Por eso Hacemos todo esto Pero ¿Qué nos da esto? Son llaves Son todas llaves ¿Laves para qué? No se sabe todavía Pero como vieron Hace un par de capítulos Atrás Creo Sí Un par de atrás Ahí voy a poner Para que los vean O bueno Van a entrar en listas De producción Así que vamos No es tan difícil Van a listas Y se fijan ahí Blas Femus Y buscan el tercero O el cuarto Creo que es el 1.2 Y cuando llegamos Al final Llegamos el puente De toda esta etapa No nos dejan pasar Porque está ahí El 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 cabeza de flauta Ese Que no nos deja pasar Porque justamente No tenemos las cosas necesarias Y dentro de las cosas necesarias O se consiguen Dentro de esta partida O se compran Las viejitas Que están ahí Así que bueno Vamos a tener que ir viendo Cómo hacemos Para conseguir todo Voy a calentar Un segundito No soy loco Ahí está Bueno Vamos a intentarlo A ver que hay para abajo No me deja ver para abajo O sea que no hay nada Hay que mandarle Para aquel lado Quiero ver si Bien Bien, 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 bien Ahí está Bueno, así como conseguí Un hito nuevo Eso es como paso En la pantalla Acá Vamos a ir corriendo Vamos a correr Y vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Mira lo que miedo Anda por acá Bueno, acá no queda ir para arriba No hay nada Hay como una especie De sohita Allá en la derecha No sé qué será Como una plantita Si hay que le podemos tirar Con algo arrojadizo Y se abre ahí algo Porque para arriba Sí, esto ¿Ves? Vemos el mapa Sí, esto va para arriba Estamos en una montaña Yo calculo que en la segunda tier O segundas herramientas Debe haber algo arrojadizo Que active otras cosas Dentro del mismo lugar O sea, lo que estamos pasando Ahora en realidad No lo estamos pasando Faltan cosas Como todos los juegos de este tipo ¿No? Bueno Qué buen tabaco ¿Dónde estamos ahora? A ver Está el tortugón este acá No te aburrí de ir y venir Lo digo ya no Lo digo por vos No te aburrí de ir y venir Vamos a saltar Ah, hola Mátamelo por favor Que nos estamos alejando Nuestro camino, otra cosa Eh, mapa Tengo una muerte acá abajo No me quiero tirar A ver Vamos a ver qué pasa Bueno ¿A qué se muerde? Sí, acá abajo Pero quiero ver qué pasa Acá en el medio Hay una escalera Decido que no me apareció de vuelta Uy, no Uy, acá me la dan Acá se va a complicar Como te imaginas Uy, se la di yo No, dale Vamos 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 Chao A tu casa Mamá Porquería Uh, chicos Qué difícil Que se puso Que me apareció Uno, dos de golpe Llegará No, no llegue Ni loco Hay que tirarse de arriba A ver Vamos Vuelta Uno, dos Y Vamos No, no llegue Vamos A bajar Entonces Cruzamos Y hay que subir ¿Por dónde? Por acá Miren, acá Arriba mía Hay una estatua No sé si la viene ahí O sea Que nos subamos Por la escalera Tengo que matar Este Y después la estatua Mmm Con esa vida Que tengo Me la veo complicada Tenemos un ítem De los buenos Y abajo Bueno No sé Dicen que hay que tener Confianza No, no Que bicho Molesto Por favor Espéale 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 No le veo Que bicho Bien Y ahí tenemos Otro Cuando baja No Esto se ha complicado Pero A nivel astronómico Bueno Ya Estamos haciendo Alguna cosita Por acá Y por allá Vamos a buscar El otro video Que está acá abajo En algún lugar Suéltate Suéltate ahora Suéltate ahora Dale Manda Ay no No Otra vez más Es que ese lugar Está re difícil Porque no te dejas El poder tan fácil Chicos Qué jueguito Qué buen juego Y al mismo tiempo Qué mal juego Qué buen juego Y qué mal juego Difícil Difícil Bien difícil Un segundo Que voy a poner La uita Es un juego Difícil ¿Vale? Que sí Pero bueno Todo lo que es difícil Es muy Gráfico Gratificante Entonces Si lo vas pasando Después te sentís Como si fueras El mismo Jesucristo Pero si no lo pasa Te sentís Todo lo contrario Vamos a ver que Hemos avanzado Hemos avanzado Un poquito de De un cobrante No demasiado Una hojita de burro Una hojita de cedrón Ojo con el cedrón Que abre el apelletito Aquellos que están Bien gordos Que se han comido Todos los huevos pascos Posibles Ojo con el cedrón El cedrón Te abre el apelletito Igual que el pase Cuidado con eso Ahí está Vamos a tomar Un matecito A ver que pasa Un poquito Bueno Vamos a volver A intentar esto A ver el mapa Tenemos ahora Dos muertes Cumuladas En el mismo lugar Significa que Un lugar que tenemos Que entrar De otra forma Pero el frente De donde estamos Ahí Justamente El frente Hay un ítem Digamos De estos Niñitos Que no sé bien Qué sería Tiene acá arriba En la pantalla Segundo A la izquierda Digamos De derecha A izquierda De izquierda A derecha A segundo Que dice 3 de 38 Que para mí Eso Justamente es Para Para avanzar Para mí es muy importante Para el avance Así que bueno Así que bueno Vamos a Andale chicos Vámonos Y vuelve Y vuelve El perro Arrepentido Con el hocico Partido Y el rabo Entre las piernas Y vuelve El perro Arrepentido Con el hocico Partido No sé quién Vio el chavo Dígame que no Mite el chavo Si no vieron El chavo No tuvieron Ningún Así le digo Pero es que No hay forma El chavo Los insos Por favor Chicos La medida Que se le pasan Estudiando Todo el día Nada Ya se me ponen A ver el chavo Pero de cajón Siempre después De ver mi video Tomá Tortugón Mierda Bastante Violento Te digo El cabeza De cono El cabeza De flau Cabeza de flau De este Esa es un poco Violento Loco Vamos a hacer La técnica Para no gastar El poder Dos golpes Nomás Chicos No se tiende Con un tercer Porque Le saca vida Listo Dos golpes Uno Uno No Uy Bueno Me pasan Los mejores ¿Cómo no me ha pasado Bueno Esa La vamos a conseguir Muy fácil No quiero gastar Plata Autoflagelando Tome Quiero juntar Los cinco palitos Para hacer las cosas Pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué me pasó ahí? No No Para Cuando vuelve El gilet Pero ¿Qué me pasó ahí? Dale Chinguanguencha Vente vuelta Va Uno Le re Me están volviendo Los fernees De la noche Yo sabía Que estábamos bien Hasta el sargo Y si no Le mandé El ferne Y ahí fuimos Tampoco tanto Pero Bueno Bueno Recuperamos La grita El poder Que no nos pegue Él es nosotros Ay Se me cayó abajo Es que Bien guacho Mam Mam No No te me caigas Ese viento Hay un viento Que te lleva Para la derecha Y para la izquierda Una ventisca Y te cambia de lugar Y ahí aprovecha El bicho este Y te la da Porque vos saltas Para la derecha Y te lleva Para la izquierda Qué juego difícil En serio Qué juego complicado Qué jueguito complicado Parece fácil Pero Te juro Es difícil Como el sol Chao En tu casa A su casa A ver si pongo Baja Uy ¿Vendrá o no vendrá? No, no viene Así viene No pide para abajo Uy Saltado Eso Vamos 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 Que tengo Ahora vos sos mío Vos sos mío Vos sos mío Vos sos mío No pide para abajo Venir Necesitamos un arma Para lanzar Uy Para lanzarse Bueno Claramente Casi no era Decimos que como estamos acá justo No vuelven a reaparecer Eso marca que no pasamos de un nivel a otro Esta historia Así que bueno Vamos Vamos Por qué lado Uy Ay Qué difícil Que se pone Chico Qué difícil Que se pone Qué juego complicado Qué jueguito complicado Vos no sabés Cómo te sale una cosa O la otra Simplemente eso Aparte el hecho Tienes que pasar una y otra vez Es que este juego A ver Vamos a decir Vamos a decir Está hecho para japoneses Está hecho para chinos No los chinos Pero bueno No creo que Existe alguien Que tenga tanta paciencia De volver a pasar una Y otra es lo mismo La verdad que Es bastante tedioso Cansador Bueno Por lo menos agarramos un par de ítems Agarramos un par de ítems O dos Agarramos chicos Será la mía pantalla Pero bueno Es fácil No Con los tres no Con los tres se puede Hacemos la esgracia La última Y me da Chao Aprendemos de uno A dos Tres Con la esgracia La última Y de la bosta Ahora Sería realmente necesario Que tengamos que matar Siempre los mismos Los mismos Cada vez que volvemos a hacerlo Digo yo En este juego Creo que no hay dificultad O sea Uno Hay una sola dificultad Y te empecé a cansar No Me pasa la otra pantalla Qué hijo de mí O sea Se le restaura la vida No sé si me entienden No Viento y se quedaría Vamos 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 Alimania Me lo dio No sé No sé por qué Tiene el eslace Hablando Analizando un poco La situación La psicología Porque Al llegar a un punto Si yo que lo había ido jugando Un par de veces tampoco Que me mató jugándolo Perdés Y como que eso ya lo hiciste Y ya lo hiciste Y volvés a tener que volver a hacer Y como que llega un punto que O aprendés De los errores Y ojo con esto Que les voy a decir Y vas mejorando O te va a equivocar Siempre lo mismo Y no podés salir Es muy Duro Y al mismo tiempo Muy Ejemplificador De muchas cosas ¿No? O aprendés los errores Y mejorás Y te forzás Y te arriesgás Y te vuelves a equivocar Y volvés a intentar O simplemente No avanzas Así que bueno Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a bichar algo A ver como voy a hacer Es que no hay mucho brazo No me tire el otro pantal Porque Pégale Pégale Vamos Pégale Eso Ay me lo dio No 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 chico Me lo dio Me lo dio Bueno Lo voy pasando Y agarrando Lo hiciste en medida Que pueda Como verán Los enemigos Los Los NPC Son bastante bien hechos Para los que En cuadritos Digamos Lineal Pasaparentado Estilo Dark Souls Difícil Sumamente difícil Te castiga todo Tenés el viento Que te lleva Y te trae Tenés el enemigo Que Inclusive interacciona Digamos Fuera del mapa Porque hay lugares Que vos no accedes Como por ejemplo Abajo del escalón Que vos no podés pegar Y el enemigo sí Y se mueve Digamos Como si fuera Como si fuera Un arfil Digamos El ajedrez Así Entonces como que Es sumamente complicado Desgarrarlo Y están por todos lados No me quiero reventar Tampoco Así que vamos a ir Haciéndolo a poquito Como salga Salga Esto es así El juego Es así Su naturaleza Y ha sido creado Por esto Así que bueno Por más que Que agarramos A veces Nos vamos a ir Trabando En En distintos lugares Chicos Les mando un besito Muy grande Gracias por verme Por apoyar mis videos Si quieren seguir viendo Mis videos Activen la campanita Si Aprieten la campanita Ponen ahí todos Y ven los que ustedes quieran Y si quieren ver todos Bueno Agradecido de corazón La verdad Espero que hayan pasado Unas felices Pascuas Que hayan pasado hermoso Con su familia Su pareja Si han ido Si han ido al campo Si se quedaron En su casa Si fueron al parque Si no hicieron nada Pero que lo hayan pasado Muy bien Así que bueno Muchas gracias por todo Un besito grande Y nos vemos la próxima Gracias Gracias